No quiero regresar, compadre, no quiero regresar a este lugar, yo me quiero ir de este lugar y ya no quiero regresar aquí, compadre. Mira, compadre, si yo hubiera sabido que los iba a ir tan mal, compadre, no hubiéramos venido de este lugar de alto, alto de mañoso. Ay, compadre, ¿y cómo crees que íbamos a saber si veníamos con las manos re vacías, compadre? Compadre, yo no quiero ir a la cárcel, compadre. ¿Y cómo vamos a ir a la cárcel, pues, compadre, si nosotros no somos ninguno mañoso, compadre? Es que nada debe y nada tiene, compadre. Claro que sí, compadre. Y nosotros no le hemos robado a nadie, pero no tenemos nuestras las mismas. Nosotros no le hemos robado a nadie, pero a nosotros sí nos han robado, compadre. Me estoy acordando de algo, compadre. Y cómo le dimos el alandito a ese desgraciado, si ese pistillo era de nosotros, compadre. Aunque estuviéramos en los terrenos de él. Y que no se acuerda que dijo, esto es un asalto, compadre. Hoy sí lo hemos ido desde este real terrestre de boca, compadre. La verdad es que nos vamos a ir desde estos lugares, compadre. Vamos a ir desde estos lugares. Y aquí venimos a dar con la pura, compadre. Que raro hablan esto y cómo se visten. Pero bien. No me costó mucho sacarle el dinerito, pero... De ciencito. La verdad, la verdad, no sé si ese dinero es el millo, pero... Si es el millo, pues lo estoy recuperando. Pero no me salen muy bien las cuentas, hombre. Como que no es el millo. Pero bien. A ver, viene a cabo. Esta viruta me tan raro que este terreno es el millo. Y pues... Puedo hacer lo que yo quiera aquí, hombre. Y lo que hay aquí, pues... Me gusta el olor a dinero, pero... Tienes que es tóxico. Lo que hay aquí, pues, millo. Y entonces, pues, ¿de qué me voy a preocupar? Lamentablemente, pues... A mí me hace un poco falta mi esposa. Si yo estuviera ahí aquí, pues... Si yo estuviera ahí aquí, yo le diera este dinero para que me fuera a ella. A comprar algo, pero... Está más bien en el hospital que está ahí. Y yo tengo más tiempo libre también. Aunque a cindita que andaba por allí... Como que... Le caí un poco bien. O que da por el dinero que da aquel. Porque la vez pasada nada quiso conmigo. Que solo regañándome. Que no es que el que no es falta. Y ahora... Que da por el pisto. Cuando la vea, le voy a enseñar este dinerito. Para que vea a ella. Siempre me sale uno menos cada vez que lo cuento. A ver qué piensa. Pero también ese cipote que es el novio de ella. Está muy cipotillo. ¿Qué le va a dar ese cipotillo a ella? Digo, ya se merece a alguien como yo. Pues sí, hombre. Es que me gusta el dinero, bro. ¿Qué hago yo con tanto dinero? ¿Quieren dinero? Dicho... Ahí está. ¿Tienen aquellos? No, pero... Este dinero es mío. Lo que voy a hacer es mejor ahorrar para cuando nazca mi niña o mi niño. Pues... Comprarle allí algo para que juegue. Sin vergüenza. ¿Se acuerda que... Me estaba negando que ella era mi novio? Pues sí, era. Como dijo, ¿verdad? Ay, sí. ¿Qué? ¿Ya no quieres ser mi novio? No, es que la verdad ya pensé. ¿Qué piensó? No dije las cosas claras. Ay, ¿qué piensó? Ya tampoco mamá. Ay, si yo sí lo dije. Pues a mí está así me hacía raro que a usted se fijara en mí. Sí, pues... Ay, yo sabía que en chipa ya te comaste. Que se me andó fijando en una señora como yo. Pero eso sí, déjeme decirle a usted que yo soy señora pero es que te dicente. Así. Sí, yo me he quedado. Pese a hacer el liceo también. Ay, señor, yo soy bella. A lo que he venido, ya yo sí le quiero. Pues ya no quiero... Ya no quiero nada ya con usted ya. Dios. Se acabó todo. Yo con tanta ilusión de que me hubiera hecho con usted. Me dijo que yo le gustaba, que me encantaba y que quería ser mi novio. Y me ya esté con lo que me sale cuando yo ya estaba enamorándome y a usted. Pero pues discúlpeme y... Pues me voy. Yo bien sabía que usted... Que era... Yo bien, pues de que eso no de todos los hombres que siempre llegan a que solo le rompen el corazón a uno. Bueno, hoy esta vez sí, directeándome y vuelvo a fijar en otro hombre. Me voy, me quedo solita yo. Solita, cuidando mi chimpaya. Nunca pensé que me iban a romper el corazón desde hace hartos años que yo ya no me había fijado en nadie. Yo pensé que yo bien trateaba, que él estaba muy chipote para que se fijara en mí. Bueno, pero la vida es que seguir adelante, yo tengo que cuidar mi chimpaya. No andarme enamorando ahí. Yo sabía que tengo que buscarme un señor ya, no un niño de estos, que solo juega con los sentimientos de uno. La verdad, pues, que bueno que también me lo dijo hace tiempo, que no me había enamorado, que se diga de él. Me gustaba, sí, pero bueno, no voy a seguir mi vida con mis hijos. Ay, qué bella es. ¿Qué se hace si busco a una joven? Aunque yo, pues, yo me siento bien como soy y soy fiela. Hubiera sido la mujer más fiel a él, pero como... No, que eso, pues, que es problema de él. Mejor, me sigo mi camino, la verdad. Este es un reteazo, compañero, compadre. Y nosotros, ¿cómo lo vamos a andar escondiendo, compadre? Pero que eso sí que le quede claro, compadre. Que lo vamos a andar en la mira. Y si nunca hemos sido, hemos sido malas personas, compadre. Ahora sí, ahora sí lo vamos a hacer. Le vamos a hacer pagar una por una, compadre. Que esto que lo hicieron no se le haga. A la gente me indica, compadre. Esto que lo hicieron no se le hace a una gente pobre, mendiga. Que se rebusca por salir adelante, compadre. No se le importa, compadre. Que es muy extraño. No vamos a andar así, compadre. Compadre, a mí no me importa que sea muy extraño este terreno, pero a la gente pobre se respeta, compadre. Claro que sí, compadre. No tenía que huevear, tío, que me hemos ganado con acto sudor. Puchica, compadre, sí, es el dueño, compadre. Es igual, no es un gran mayor, compadre. Es que no se acuerda cuando entramos, pues, compadre, que veníamos vendiendo. Está el señor Varela, es el dueño, compadre. Y ahora, pues, se ha burlado de nosotros en nuestra propia presencia, compadre. En nuestra propia cara, compadre. Ah, no, pero esto no se va a quedar así. Los vamos a vengar. Claro que los vamos a vengar, compadre. Los vamos a vengar hasta la última que lo hizo ese desgraciado, compadre. Me está entrando un gran recoraje, compadre. Pero me estoy poniendo re enojado, compadre. Yo nunca he sido malo en la vida, compadre. Hoy lo voy a hacer. Hoy sí me voy a... Hoy sí me estoy poniendo... Caliente ya, compadre. Esto no lo tenía que hacer a nosotros, compadre. A mí, compadre, hasta los zapatos me voy bien. Si no es de esas chantas, compadre. Yo no sé quién era esto, compadre. El retearte de los desgraciados me la van a pagar. Caliente, compadre. Caliente, que a lo mejor no los han escuchado. Mientras nosotros armamos el plan, compadre. A ese dizque dueño de esta hacienda va a pagar caro y carísimo. Va a pagar carísimo. Hoy sí, compadre. Y los vamos a vingar. Una, porra. Él va a sentir en carne propia, compadre. Esto no lo tenía que hacer a nosotros, pero bien, compadre. Dios sabe por qué hace las cosas, compadre. Pues claro que sí. Gracias a Dios no los golpearon y no los mataron, que es lo peor, compadre. Eso sí, compadre. Sí, compadre, claro, señor. Tienes razón. No le hicieron nada más, compadre. Hay que echarle ganas a la vida y hay que seguir cambiando. Pero eso sí, compadre. No la paga, que no la paga. Ay, compadre, yo quizás mejor no voy a hacer mañoso. No la paga, que no la paga. Y vamos a armar un plan, compadre. ¿Qué es este, boludo? Nos la paga, nos la paga. Vamos a comenzar primero. ¿Para dónde agarró? Para allá, y manejando, le tocó comprar gas. Se encajaron sin nada, sin nada. Ese viejito. Ese viejito, porque no había un regreso. Para algo tenía que... Buenos días, muchachos. Buenos días, otro. A ustedes los ando buscando, hombre. Buenos días. Buenas, buenas tardes. Otra mala noticia. ¿Cómo vamos a buscar malas noticias? Ah, no, hombre, don Carlos. Hombre, y este... Otro mal, otro mal, hombre. Yo vengo, yo vengo a preguntarle, hombre, qué pasó con las demandas que les di, ya me involucrándoles. Carlos, don Carlos. De ver qué información me traen, pues. Ah, pues por ahí vamos, yo. Con lo que les dije. Pues la verdad, pues, recuerden que... en el carco no saltan las ganas. Ustedes me están hablando de chirilitas, entonces, moneritas. Se los ha mandado y nada, ¿no? Sí, va a tener viejito arrastrado, ya. No, pues la verdad es que, mire, pues, se hubiera puesto las filas, hombre. A nosotros le ponemos las filas, va a filipón. Es más, ya ya andamos ahí en la jugada, pero también. ¿Cómo les digo? Miren, le voy a dar un encomienda ahorita, mijo. Va a tener. Ustedes le van a dar la misión de ir a averiguarme que si mi escritura está firmada, sí o no. ¿Dónde mi abogado? ¿Dónde el abogado? Yo creo que nosotros... ¿Dónde el abogado? Les voy a dar la indicación. ¿Cómo ustedes van a llegar? ¿La dirección? ¿Dónde el abogado? Sí. Déjelo, pues, la... La dirección, calle número 20, casa número 32, avenida Norte, Chiquimulilla. Chiquimulilla. Ah, pues, ustedes se van a investigar, ustedes se van a rebuscar. Ya les di yo la indicación. ¿Y qué? ¿Y lo va a pasar ahí para los pasajes o qué? Por eso, ahora mismo. Sí, tía, hasta con lándole para dar. Ahora mismo, ahora mismo, porque las cosas tienen que ser rápidas. Bueno, pues, ya está la rapata, ¿dónde se le ha prendido? Ah, pues, por ahí, pues, por ahí me alcanzó. Yo venía. ¿Y lo único que le van a pegar a los platos? Ah, no, señora. Va, aquí agarra la mitad cada uno. Aquí, para los pasajes. Se comen una buena comida. Dámelo. Sí, dárselo para que compre camisa, mirá. Ah, sí, pues, como quien dice, ya... La vida ya cambia, ya va de otro color. Ah, no, señora. Ah, mira, que chamatito hay alta, como que hay alta. Rástamelo, me quieres ver. Ay, mira... Este es el mapa de la memoria, no le sirve, que no llene. Rega. ¿Te hacemos algo? No, ya agarra la pata, vía, ya lo pones que estamos acá. Sí, por favor, me agarra la pata. Vamos a pegar a las fotos, gente. Pues, entonces, calle número 20, ¿cómo te digo la calle? Calle número 20. Déjalo, déjalo, quiero ver la memoria. ¿Qué es tu número de la calle? en la calle ¿qué es? ¿qué es el número? ¿quién quiere que se lo repita yo? ¿a usted le está preguntando? dijo calle número 22 donde la niña Liche después vamos a poner la niña Toya solo la niña Toya y la niña Lepa ¿por qué? ¿por qué? algo olvidado ¿pero usted tiene más de Yuyo? yo confío en que ustedes me van a hacer un buen trabajo dígame sí, pues hay más ¿vale? sí, dígame dígame la dirección ya la no tenemos calle número 20 calle número 32 venida al norte chiquimulilla entonces vamos a ir a buscar el abogado y le vamos a decir que vamos a ir a un hombre suyo y que queremos asegurarlo que la firma de sus escrituras están legales pero sin dado caso nosotros vamos a mostrar la verdad pues eso, eso es lo que yo quiero entonces lo pago pues ahí lo dejamos solos con su señora y aquí nos vamos a quedar un rato descansamos juntos lo queremos ay, esperame me acuerdo cuando René le decía así yo creo que ya me equivoqué y me llamaré a René a ver la abogad la amigüe la amigüe yo ya estaba olvidando lo que yo yo ya estaba olvidando lo que yo es por completo si 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 yo quiero tanto bueno me hace falta pues como ya teniamos 5 o 6 años de estar juntos el me rechazo pero yo se que donde quiera que este el tambien me va a extrañar a mi no me va a hacer divertida porque tampoco me va a olvidar si mi amor 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 a ver si no hasta el capado la gurita reele no 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 no